Hemos descubierto mucho sobre nuestra historia y el mundo, desde extrañas criaturas hasta misteriosos hallazgos arqueológicos. He aquí 20 cosas más extrañas descubiertas recientemente. Número 20. El misterioso globo rojo. Si tuvieras que adivinar qué es esta criatura, ¿qué dirías? Esta mancha roja fue descubierta en 2020 por el residente Ron Newberry mientras paseaba por una playa de Ebbies Landing. No hace falta decir que se quedó increíblemente perplejo. A primera vista, esta criatura se parece a un pulpo, pero incluso los científicos no estaban muy seguros. Hoy, el consenso general es que esta extraña mancha es un raro pulpo de siete brazos que nunca antes se había observado en la zona. Se sabe que esta especie de pulpo habita frente a las costas de la Columbia Británica y en las aguas profundas del Océano Atlántico. Fue bastante sorprendente encontrar el pulpo en las rocas cubiertas de algas de la zona. Por desgracia para nosotros, aún no sabemos mucho sobre esta especie. Es una de las muchas criaturas que viven en las profundidades de los océanos, por lo que es imposible estudiarla tanto como quisiéramos. Todo lo que sabemos es que, aunque aparentemente tienen siete brazos, estas criaturas tienen un brazo oculto en el interior de su cuerpo, cerca del ojo, que utilizan para reproducirse. Como la mayoría de las especies animales, las hembras suelen ser mucho más grandes que los machos y tienen ocho brazos completamente visibles. Sin embargo, todavía no se ha estudiado a fondo un ejemplar de esta especie. Número 19. Bizarro caecilian. No sé tú, pero yo no me atrevería a acercarme a esta criatura si la viera en libertad. Aunque sin extremidades como un gusano, esta criatura no es un bicho ordinario. Esta criatura, con su color distintivo, es una caecilian anillada y está clasificada como anfibio. Científicamente hablando, los anfibios suelen ser animales vertebrados de cuatro extremidades. Esto significa que tienen cuatro patas y una columna vertebral. Sin embargo, los caecilian, aunque tienen cráneo y columna vertebral, no tienen patas. Esta especie en concreto también es única por ser un anfibio que pone huevos y produce leche. Sí, ha oído bien. Este gusano, como una criatura sin ojos, puede producir leche, o al menos una sustancia que se parece a la leche. A través de una filmación poco frecuente, los científicos descubrieron que la hembra de la caecilian anillada segrega un fluido rico en nutrientes por su tracto reproductor que proporciona un alimento central a sus crías. Esta leche, entre comillas, es rica en grasas, como las que producimos los mamíferos. El cuidado de la caecilian anillada por sus crías no se detiene en la producción de leche. Los jóvenes caecilian tienen un comportamiento conocido como dermatofagia materna, en el que consumen las capas externas especialmente cultivadas de la piel de sus madres, cargadas de proteínas y otros nutrientes esenciales para su desarrollo. No hay nada más raro que eso, ¿eh? Aún no hemos tenido la oportunidad de estudiar de cerca a estas criaturas, así que puede haber muchos más secretos alucinantes sobre estas criaturas que aún no hemos descubierto. Número 18. Supergrupos de jorobadas. Recientemente, los científicos han estado bastante desconcertados por el comportamiento de las ballenas jorobadas. Parece que han empezado a formar supergrupos, un comportamiento que no se había observado antes en la especie. Pero, ¿qué es lo que debe preocuparnos? ¿Y qué son exactamente los supergrupos? Las ballenas jorobadas son conocidas por su naturaleza solitaria y su tendencia a moverse en pequeños grupos familiares. Así que verlas reunidas en grupos de 20 a 200 ballenas individuales es bastante desconcertante. Estos supergrupos han sido vistos frente a las costas de Sudáfrica, un lugar por el que las ballenas jorobadas suelen pasar durante su migración. En los últimos años, sin embargo, se han reunido en este lugar y se han unido formando grupos masivos para participar en frenesíes alimentarios. Los investigadores aún no están seguros de por qué ocurre esto, pero tenemos algunas teorías. Los investigadores creen que este comportamiento podría estar relacionado con la abundancia de presas como el krill y los peces pequeños. Al formar supergrupos, en lugar de sus habituales charcas más pequeñas, pueden explotar estas fuentes temporales de alimento. Aún así, los científicos están fascinados por esta novedad. Al fin y al cabo, se trata de una observación relativamente nueva. Esto demuestra lo adaptables que son las ballenas jorobadas. Sin embargo, esto también podría estar insinuando algo desconocido sobre nuestro ecosistema. Número 17. Formas de vida alienígenas en una mina de uranio abandonada. En 2023, unos investigadores descubrieron algo inesperado en la mina radiactiva de Königstein, en Alemania. Un impresionante ecosistema de microorganismos alienígenas. Por alienígenas entendemos seres que nunca antes habíamos observado. Esta mina, activa desde la década de 1960 hasta la de 1990, fue un bullicioso centro de extracción de uranio, con una producción de más de mil toneladas anuales en su punto álgido. Pero a medida que el siglo XX fue decayendo, también lo hizo la productividad de la mina, lo que provocó su cierre y la consiguiente inundación. En este entorno oscuro, húmedo y altamente ácido, carente de luz solar y rico en metales pesados y sulfatos, prosperó un ecosistema alienígena. Cuando oímos alienígena, es posible que pensemos en hombrecillos verdes o criaturas amenazadoras de las películas de Hollywood. Pero en el mundo de la microbiología, alienígena se refiere a formas de vida fundamentalmente diferentes de cualquier cosa que hayamos encontrado antes. Este microorganismo no solo sobrevive en una mina radiactiva, prospera en un lugar considerado inhóspito para la mayoría de las especies de la Tierra. Pero eso no es lo único sorprendente. Parece que dependen del uranio para sobrevivir. Si las criaturas pueden prosperar en este entorno extremo aquí en la Tierra, entonces los organismos también pueden prosperar en los entornos extremos del espacio exterior. Esto es solo una teoría por ahora, pero mediante el estudio de estos organismos extraterrestres, bien ser capaz de aprender más acerca de cómo la vida podría prosperar en los ambientes más duros y más extremas que existen. Número 16. Fuga de metano en el punto más profundo del Mar Báltico. El Mar Báltico es una masa de agua conocida por sus condiciones únicas, como la baja salinidad y las temperaturas extremas. Pero en 2023, los investigadores descubrieron algo extraño en el Mar Báltico. Metano. Esta enorme fuga de metano descubierta en el Mar Báltico se extiende a lo largo de 12 kilómetros cuadrados, dando lugar a una masa de burbujas de gas que llegan casi hasta la superficie de las aguas oscuras. Esta fuga de metano se produjo a unos 300 metros bajo la superficie del agua durante una expedición a las profundidades del Lansort. Por suerte, los científicos se ocuparon inmediatamente del problema. Por desgracia para nosotros, el reto de prevenir estas fugas sigue pendiente. Número 15. Un niño y 142 perros. Imagínese tropezar con un antiguo cementerio y descubrir no solo los restos de un niño, sino también los de 142 perros. Sí, has oído bien. Un niño y 142 perros enterrados juntos. A lo largo de la historia, los perros han sido una parte importante de la vida de los humanos. Por eso los expertos se preguntan por qué se enterró a una manada de perros tan numerosa junto a un solo niño. El propio lugar del entierro, la cuidada disposición de la última morada, sugiere que no se trataba de un niño corriente o que los perros ocupaban un lugar extraordinario en esta comunidad o cultura. ¿Podría considerarse que los perros eran los guardianes del niño en la otra vida? ¿Indica esto un ritual o una práctica que implicaba a los perros de una forma que no hemos visto en otros lugares? ¿O tal vez fueron simplemente parte de un accidente? Le toca a usted especular, porque a día de hoy aún no se ha confirmado qué ocurrió con este niño y sus numerosos caninos. Número 14. Árbol alienígena de 350 millones de años. Los humanos y los animales no son las únicas cosas que parecían increíblemente diferentes en el pasado. Incluso las plantas y los árboles de hace más de 350 millones de años parecen especies alienígenas. Tomemos como ejemplo este magnífico descubrimiento desenterrado por arqueólogos. Hace poco, unos investigadores de New Brunswick, Canadá, descubrieron un fósil de un árbol alienígena de 350 millones de años conocido científicamente como Sanfordia Colus densifolia. Al principio, los investigadores solo descubrieron pequeños fósiles del árbol hasta que hallaron los restos increíblemente bien conservados de uno de ellos. Los fósiles estaban tan bien conservados que los investigadores consiguieron reconstruir y crear un modelo del árbol que supuestamente medía hasta 5 metros de diámetro y tenía un tronco largo y estrecho con una copa de hojas. Incluso los científicos quedaron desconcertados por el aspecto extraño y sobrenatural de esta especie arbórea. De no haber sido por un terremoto hace unos 350 millones millones de años, estos fósiles no se habrían conservado. Un seísmo ocurrido hace millones de años hizo que la orilla se desplomara en un lago, donde los árboles quedaron inmediatamente cubiertos de lodo y limo. Tras solidificarse, se conservó en forma de fósil, dándonos una idea de la fauna de hace varios millones de años. Número 13. El pintalabios más antiguo. Este pintalabios antiguo es uno de los mayores descubrimientos del siglo. Esta barra de labios se descubrió en Irán y se cree que data de hace unos 3.600 años, durante la edad de bronce. Esta barra de labios roja está elaborada con pigmentos naturales y revela una práctica bastante inesperada de nuestros antepasados. Los investigadores descubrieron que este antiguo cosmético se elaboraba con una mezcla de grasa animal y pigmentos rojos derivados del ocre, lo que demuestra una forma temprana de procesamiento químico. Observando y estudiando la barra de labios y su recipiente, los investigadores descubrieron que estaba pensada para sujetarla con una mano y que muy probablemente iba acompañada de un pequeño espejo de mano. ¿No es genial? Esta antigua barra de labios nos dice que el deseo de embellecerse y utilizar el color para el adorno personal trasciende milenios. Esta barra de labios es la más antigua que hemos descubierto hasta ahora y podría ser la primera que se fabricó. Número 12. Perros pasaron 3 días mirando paredes azules. Y ahora, algo más moderno y cercano. Los investigadores se quedaron perplejos ante el caso de este perro que se pasó 3 días enteros mirando una pared azul. Sí, has oído bien. Este can de alguna manera desarrolló una extraña fijación por esta pared azul. Este extraño caso ocurrió en 2018. El perro en cuestión, llamado Chicho, es un labrador retriever que vive en la ciudad argentina de General Roca. Ahora, Chicho es adorable, pero acaba de pasar al menos 3 días mirando la pared azul de una estación de autobuses, por una razón aparentemente inexplicable. Testigos presenciales afirman haber visto al perro mover la cola de vez en cuando mientras miraba fijamente a la pared. Un fantasma, un insecto, una energía extraña, o algo totalmente distinto. Los veterinarios intentaron averiguar por qué, pero las investigaciones y los chequeos siempre acababan en un callejón sin salida. Debido a este extraño comportamiento, la fama de Chicho se disparó. Desgraciadamente, el dueño decidió que Chicho ya no estaba seguro en público debido a la atención que se le estaba prestando. Así que el dueño decidió mantener a Chicho dentro de su casa y su jardín para que estuviera seguro. Y también dijo que no tenía ni idea de por qué su perro seguía mirando la pared azul en blanco. Puede que esto ya lo sepa todo el mundo. Pero los perros solo tienen dos tipos de receptores del color en los ojos, llamados conos, a diferencia de nuestros tres receptores. Mientras que nosotros podemos detectar los colores rojo, azul y verde, los perros solo ven el azul y el amarillo. Esto significa que el mundo a través de los ojos de un perro se asemeja a una fotografía desaturada en la que destacan los azules y amarillos. Pero los rojos y los verdes pueden ser complicados para un perro. Una pelota roja sobre hierba verde no destaca mucho. Puede aparecer como un color marrón muy oscuro sobre el fondo amarillo. Esto se debe a que lo que para nosotros es rojo, para ellos no lo es. Y su versión principal del verde se parece más a diferentes tonos de gris o a un color amarillento. Así que cuando elija juguetes para su perro, es posible que desee considerar los colores que pueden distinguir fácilmente. Pero volviendo a Chicho, tal vez haya algo en esa pared que le llame mucho la atención. Número 11. Medusas más antiguas. Recientemente, los científicos descubrieron fósiles en las montañas rocosas de la Columbia Británica, que datan de hace 500 millones de años. Y no, no pertenecen a dinosaurios. Pertenecen a enormes medusas prehistóricas. Estas medusas forman parte de un grupo de animales conocidos como cnidarios, entre los que se encuentran las anémonas de mar y los corales. Estas criaturas son fundamentales para comprender la historia evolutiva de la vida en la Tierra. Sin embargo, debido a su cuerpo blando, los fósiles de medusas son increíblemente raros. La mayor parte de lo que sabemos sobre la vida antigua procede de criaturas de caparazón duro o hueso que se fosilizan bien. Los organismos de cuerpo blando, como las medusas, dejan pocos fósiles, por lo que estos fósiles son un hallazgo raro y valioso. Número 10. El pueblo enano de China. En un lugar remoto de la provincia china de Sichuan, se encuentra un pueblo que ha intrigado a investigadores y viajeros durante muchos años. Se trata de Yangtze, a menudo conocida como la aldea de los enanos. Lo que hace que Yangtze destaque es el número inusualmente alto de sus habitantes que padecen una forma de enanismo, una enfermedad que provoca una estatura más baja por razones genéticas o médicas. Los registros y relatos históricos sugieren que, en un momento dado, hasta el 40% de la población de la aldea estaba afectada por esta afección, con individuos que alcanzaban una estatura media de alrededor de un mertro. Aunque estas cifras han disminuido con el tiempo, el legado y el misterio de Yangtze siguen intrigando. El fenómeno se difundió por primera vez a mediados del siglo XX, aunque se cree que ha estado presente en el pueblo durante varios siglos. Científicos y médicos se han adentrado en Yangtze, intentando descubrir la razón de la alta incidencia de enanismo. Algunos creen que este fenómeno está causado por factores ambientales, desde el envenenamiento por mercurio, pasando por el consumo de un tipo específico de lluvia, hasta la posibilidad de una condición genética que se hizo prevalente durante el aislamiento de la aldea y la consiguiente falta de diversidad genética. A pesar de las exhaustivas investigaciones, no se ha encontrado una explicación definitiva. En los últimos años, Yangtze se ha convertido en objeto de fascinación para turistas y medios de comunicación, lo que ha atraído la atención positiva y negativa sobre el pueblo. Aunque el turismo ha proporcionado una nueva fuente de ingresos, también ha suscitado inquietudes en torno a la privacidad. Número 9. Pirámide de la Antártida. Durante mucho tiempo, los investigadores y el público se han sentido fascinados por la idea de una civilización oculta en la extensión helada de la Antártida. Así que este descubrimiento se difundió rápidamente por los foros de internet. En esta foto se ve supuestamente una pirámide descubierta bajo el hielo de la Antártida. Se trata de la llamada Pirámide de la Antártida, una estructura montañosa que a primera vista se asemeja a las pirámides construidas por antiguas civilizaciones a miles de kilómetros de distancia, en Egipto. El descubrimiento de este pico similar a una pirámide fue posible gracias a las imágenes de satélite y a las exploraciones que han penetrado en los remotos y duros entornos de la Antártida. Cuando las imágenes de esta montaña con forma de pirámide circularon por internet, se convirtieron rápidamente en un hidero de especulaciones y teorías. ¿Podría ser posible que una antigua civilización habitara antaño los páramos helados de la Antártida? Para la mayoría de la gente, esta pirámide no confirma nada y no es más que una formación natural. Sin embargo, esto no impide que muchos teoricen sobre extraterrestres y civilizaciones desconocidas que prosperaron en la Antártida sin nuestro conocimiento. Número 8. La criatura más grande de todos los tiempos. Hoy en día, la criatura más grande es la ballena azul. Sin embargo, en la historia, el paracetas figura entre los aspirantes a este título. El paracetas fue descubierto en las formaciones rocosas de Perú. Los fósiles desenterrados allí han pintado un cuadro de un animal que está casi más allá de la comprensión en términos de tamaño. Aunque a menudo pensamos en la ballena azul como el último gigante del reino animal, paracetas desafía esta noción con su enorme tamaño. Las dimensiones de las que estamos hablando son asombrosas. Basándose en las pruebas fósiles, que incluyen vértebras o fragmentos de costillas, los investigadores estiman que el paracetas medía más de 30 metros. Muchos creen también que es la criatura más pesada que ha existido jamás. Los paracetas vivieron hace millones de años en un mundo muy distinto del nuestro. Los océanos que habitaba estaban repletos de vida, incluidos otros grandes reptiles y mamíferos marinos. Pero el parasitismo fue probablemente el titán de los titanes. Sin embargo, su existencia real aún está por confirmar, por lo que los investigadores debaten si hemos reconstruido con precisión alguno de sus fósiles interpretados o si hemos exagerado su importancia. Número 7. Líneas prehistóricas a través de Malta. En el corazón del Mediterráneo se encuentra el archipiélago de Malta, y en esta región son líneas prehistóricas, cientos si no miles de ellos. Estos antiguos trazados que se encuentran por las islas, sobre todo en lugares como Misragar el Cabir, a menudo llamado Clapham Junction por su densa red de roderas, se asemejan a los complejos patrones de un ferrocarril. Écheles un vistazo. Las roderas se caracterizan por sus surcos paralelos dobles, que varían en profundidad y distancia entre sí. En algunos lugares, alcanzan los 24 centímetros de profundidad y conducen a destinos aparentemente impracticables, como directamente a los bordes de los acantilados o al mar. Esto sugiere que su creación y uso no fueron sencillos ni uniformes. ¿Qué pudo crear estas líneas? Esa es la cuestión. Las especulaciones sobre su antigüedad las sitúan entre el inicio de la Edad de Bronce, en torno al año 2000 a.C., y el periodo fenicio, en torno al siglo VII a.C. Muchos especulan que están conectadas con la Edad de Bronce. Muchos especulan que están relacionadas con los numerosos templos megalíticos de Malta y Gozo. De ser cierto, estas líneas desempeñan un papel importante en el paisaje prehistórico, posiblemente relacionado con el transporte de materiales o como parte de una red ceremonial o funcional más amplia. A pesar de los numerosos estudios realizados, incluidos los enfoques científicos modernos que tienen en cuenta las fuerzas físicas necesarias para crear tales surcos en la roca húmeda, la explicación definitiva sigue siendo difícil de encontrar. La anchura y profundidad uniformes de muchos surcos sugieren una misma antigüedad y uso. Sin embargo, su verdadero propósito, cómo se hicieron y por quién, siguen siendo algunos de los misterios más perdurables de Malta. Número 6. La pepita de oro más grande jamás encontrada. Hace poco, un detector de metal estuvo suerte al descubrir la pepita de oro más grande jamás encontrada en Inglaterra. Sí, han oído bien. Un detector de metales inglés, Richard Brock, descubrió lo que se cree que es la mayor pepita de oro jamás encontrada en el país, a pesar de utilizar un equipo defectuoso. La pepita, hallada en las colinas de Shropshire, pesa 64,8 gramos y se calcula que vale entre entre 38 mil y 50 mil 700 dólares. Brock, que utilizaba un detector antiguo que funcionaba mal tras llegar una hora tarde al lugar, tropezó con la pepita a los cinco minutos de iniciar su búsqueda. Este descubrimiento ha despertado el interés y la emoción de la comunidad de buscadores de metales. Por desgracia, no todo el mundo tiene tanta suerte como Brock. Número 5. El síndrome de las caras demoníacas. Imagínese que un día se despierta y en lugar de ver la cara de su familia o de su pareja, ve la cara de un demonio. Parece una pesadilla, ¿verdad? Sin embargo, para algunos, esta es su realidad. Para los que padecen prosopometamorfopsia o PMO, mirar a la gente es como una maldición. Este trastorno visual altera la percepción de los rostros y, aunque puede variar, puede ser debilitante. Imagina mirar a tus amigos, a tu familia o incluso tu propio reflejo. Y en lugar de ver la reconfortante familiaridad de los rasgos humanos, ves rostros distorsionados y retorcidos que parecen más demoníacos que humanos. La PMO está causada por anomalías en la circunvolución fusiforme del cerebro, una región crucial para la percepción facial. Esto no significa que los afectados vean alucinaciones. Más bien, sus cerebros interpretan la información visual de forma distorsionada. Este es el caso de Víctor Shara, de signuenta y nueve años. Sufrió el trastorno el primero de noviembre de 2020 por la mañana. Imagínese su confusión y miedo cuando lo experimentó por primera vez. No sabía si estaba soñando, teniendo alucinaciones o delirios, o algo totalmente distinto. Shara era camionero de mediana edad y siempre había tenido una vista aguda. Para algunas personas de su profesión, este trastorno tiene muchas complicaciones. Cuando experimentó los primeros síntomas, pensó que había sido transportado a un mundo demoníaco. No sé a ustedes, pero a mí no me gustaría sufrir un trastorno así. La vida ya es dura tal y como es ahora. Imagina tratar con personas que parecen demonios. Ese es probablemente el verdadero significado del infierno en la tierra. Número 4. Castillo del siglo XIV. Un castillo fortificado del siglo XIV, con un foso, es lo último que uno esperaría ver debajo de un hotel. Pero eso es exactamente lo que los arqueólogos descubrieron en Francia hace poco. Se trataba de una estructura de la Edad Media. Una época en la que caballeros, señores y damas, estaban a la orden del día. Y los castillos salpicaban el paisaje europeo. Junto a lo que quedaba del castillo, había joyas, vasijas, manos y candados. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva de Francia, o INRAP, excavaron el patio y los sótanos del Hotel Legors en la primavera de 2023. Y esta excavación dio lugar a este descubrimiento. Sabemos que el hotel se construyó en el siglo XVIII. Y aunque se reconoce que es un lugar con una larga historia, nadie esperaba que justo debajo hubiera un castillo del siglo XIV. Se cree que este castillo son los restos del Chateau de Lormine, fortaleza y residencia de Juan IV, duque de Bretaña, en 1381. Entre los siglos X y XVI, Bretaña fue un estado feudal medieval. Era como un pequeño país. Y en 1365, con Juan IV en el trono, se estableció este castillo. Desafortunadamente, su nieto Francisco II hizo que el castillo cayera en mal estado. Después de trasladar la capital del Ducado fuera de Vanes, se llevaron a cabo las renovaciones, y el castillo, en estado de deterioro, se convirtió en un edificio completamente diferente. Solo recientemente hemos vuelto a descubrir este magnífico edificio. Número 3. Un dedal con un mensaje romántico. Los dedales que se ven hoy en día no son, en la mayoría de los casos, nada especial. Los dedales son pequeñas herramientas creadas para proteger el dedo cuando se empuja la aguja y se cose. Por eso, cuando un detector de metales de Pembrokeshire descubrió este dedal, que se parecía a una moneda de seis peniques. Creyeron que no tenía importancia. Un examen más detenido reveló que el dedal distaba mucho de ser corriente. Este dedal se creó y fabricó hace siglos. Un detector de metales ayudó a sacar a la superficie este tesoro olvidado, que ahora conserva el Museo Nacional de Cardiff. El dedal fue descubierto a la sombra de un roble en la comunidad de Caroo, Pembrokeshire, en 2020. Tras la investigación, el dedal data de entre 1682 y 1740. A diferencia de los dedales que se fabrican hoy en día, este era pesado, alto, estrecho y estaba bien hecho. Tenía la parte superior redondeada, soldada al cuerpo principal, y presentaba un intrincado dibujo. Lo que lo hacía más especial, eran las inscripciones que lo rodeaban. Era una nota concisa y dulce, como todavía, y amor para siempre. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, es un pasaje corto y romántico. Estas inscripciones de ramilletes pueden verse en varios dedales de plata del siglo XVII en toda Inglaterra y Gales. Son similares a los anillos con inscripciones, pero quizás más prácticos. Me parece que este tesoro romántico vuelve hoy en día, sobre todo para las personas cuya pareja adora coser. ¿Qué opinas? Número 2. Último descendiente de los Beotuk. Imagina que vives tu vida, y de repente aprendes algo sobre ti que la pone patas arriba. La vida está llena de sorpresas. Y a un hombre de Tennessee, la vida le dio un latigazo cuando los investigadores descubrieron que podría ser el último descendiente de un grupo indígena que durante mucho tiempo se creyó extinguido. Los Beotuk son, o más bien eran, los habitantes indígenas de Terranova, Canadá. Este pueblo era conocido por su ocre rojo, que utilizaban para cubrir no solo sus cuerpos, sino también sus herramientas y armas, lo que les valió el apodo de indios rojos. Junto a los primeros colonos europeos, también había cazadores y recolectores que prosperaban gracias a los abundantes recursos de su tierra, desde los repletos salmones de los ríos hasta los abundantes rebaños de caribúes. Sin embargo, con la llegada de los pescadores y colonos europeos en el siglo XVI, el modo de vida de los Beotuk empezó a desmoronarse. Surgieron conflictos, se propagaron enfermedades, y el acceso a los recursos esenciales se restringió cada vez más. Los Beotuk fueron empujados hacia el interior de Terranova, lejos de la costa y de sus caladeros tradicionales. Este desplazamiento tuvo consecuencias nefastas para su supervivencia. Se cree que la última de sus habitantes fue Shauna de Ditches, la anterior Vic de Sangre Pura, que nació hacia 1801. Sin embargo, en 1823, Xenadet y su familia fueron encontrados en estado de inanición. Un colono los acogió, pero lamentablemente la mayoría de su familia murió de tuberculosis poco después. Shanadetit, sin embargo, sobrevivió varios años más, durante los cuales se convirtió en una fuente de información inestimable sobre su gente. Trabajó con William Cormack, fundador de la institución Beotuk, dedicada a documentar el modo de vida de los Beotuk. A través de sus dibujos y relatos, Shanadetit proporcionó información sobre la cultura, la lengua y las vivencias de los Beotuk. La muerte de Shanadetit, en 1829, marcó el fin de los Bialtos como grupo diferenciado. O al menos, ese era el consenso hasta abril de 2020, cuando el científico Stephen Carr anunció que habían descubierto que un hombre de Tennessee tenía muestras de ADN similares a las del tío de Shanadidas. El ADN mitocondrial también reveló que el hombre efectivamente tenía vínculos con los Beotuk. No hace falta decir que el hombre en cuestión se quedó fascinado cuando se enteró de la noticia. Número 1. Un destino sombrío del niño neandertal. La vida es dura. Esta afirmación es válida para todos los ámbitos de la vida, y esto trasciende las especies. Hoy luchamos contra las emociones, la seguridad, la pobreza, la soledad y las complejidades de vivir en el mundo moderno. Nuestros predecesores necesitaban hacer lo que podían para sobrevivir un día más. Los neandertales se encuentran entre las especies que creemos que conforman el viaje evolutivo del hombre moderno. Por aquel entonces, vivían en un entorno competitivo en el que ni la comida ni la seguridad estaban nunca garantizadas. De hecho, hay veces en las que ellos se convertían en la comida. Sí, han oído bien. Recientemente, unos científicos descubrieron unos huesos en Polonia. Se cree que estos huesos, de unos 115.000 años de antigüedad, pertenecieron a un niño, un joven neandertal que fue capturado y devorado por un ave prehistórica gigante. Los huesos mostraban marcas distintivas que indicaban que habían pasado por el aparato digestivo de un ave de gran tamaño. Puede sonar sombrío, pero existe la posibilidad de que el ave no cazara necesariamente al niño, sino que carroñeara su cuerpo tras su muerte. Es posible que el niño ya hubiera fallecido y que el ave, viendo la oportunidad de alimentarse, carroñeara lo que quedaba. En cualquier caso, es un triste recordatorio de los duros tiempos que vivieron nuestros antepasados. Gracias por vernos. Hasta la próxima.